En los días más feroces de la dictadura militar en Brasil, en la década de los 70, se censuraron miles de artículos en uno de los periódicos nacionales más importantes de ese país, Washington de Sao Paulo. Como las secciones censuradas no podían quedar en blanco, so pena de que los lectores percibieran la mano negra detrás de esa estrategia, el gobierno las llenaba con recetas de cocina y, sobre todo, con largos párrafos del poema épico del siglo XVI, Os Lusiadus, del poeta fundacional de Portugal, Luis de Camus. El resultado era un periódico absurdo, incongruente, que al mismo tiempo reportaba el éxito de las nuevas políticas económicas y daba consejos sobre cómo preparar postres y cazuelas. Quizá la dictadura no lo previó así, pero aquellos textos, precisamente aquellos textos de reemplazo, aunque extraños y alejados de los graves problemas de Brasil, eran todavía mucho más políticos que los originales, por la evidente discrepancia que presentaban con respecto a los originales inéditos. Y así, a través del rastro que esa ausencia visible iba dejando en la prensa, quedaba expuesta una violenta supresión de la verdad. Este procedimiento de nombrar algo evitándolo, encubriéndolo a toda costa, en una especie de mecanismo de reconocimiento inverso, no es una novedad. Está en el centro de innumerables lenguajes y discursos. Pero resulta especialmente interesante observarlo en el cine, porque allí no solo son las palabras, sino también las imágenes, las que callan, y así, ese juego de silencio cómplice se multiplica. Tabú, el tercer largometraje del director portugués Miguel Gómez, trabaja precisamente con ese material. Lanzada en 2012, Tabú es una de las películas con mayor distribución en la historia del cine de Portugal. Gracias a varios premios y reconocimientos, y a la respuesta confusa y entusiasta del público y la crítica, esta cinta en particular le ha significado a su creador una posición importante en la escena del cine arthouse internacional. Pero, ¿qué es Tabú? Ciertamente no es fácil decirlo. Es una película extraña, absurda a veces, casi imposible de clasificar. La crítica sigue sin ponerse de acuerdo en cuanto a su género. Si ficción o documental, si una mezcla de ambas cosas, si una crítica o burla sobre el mismo cine, si todas o ninguna de las anteriores. Esa polémica, que señala una naturaleza ambivalente y resbalosa, ya contiene una parte de la esencia de este film. Una obra que, con gran potencia estética y una compleja estructura narrativa, se niega ante el esfuerzo categórico por ser definida. Las razones detrás de esa complejidad son múltiples, y se refieren tanto a los aspectos técnicos como a su contenido. Filmada en blanco y negro, con pocos diálogos y un aparato narrativo instalado por fuera del canon clásico, Tabú presenta una visión crítica de la historia colonial portuguesa en África y aborda, de una manera muy particular, cuestiones tan diversas como la vejez, la identidad y los imaginarios coloniales, pero evitando mencionarlas, o, mejor dicho, ocultándolas tras un manto de silencio. La trama es sencilla. Una anciana temperamental, su criada caboverdiana y una de sus vecinas viven en el mismo piso de un complejo de apartamentos en Lisboa. Cuando la anciana cae enferma, las otras dos se enteran de un extravagante episodio de su juventud, una historia de amor y crimen ambientada en África. La película está dividida en tres partes claramente diferenciadas. Prólogo, Paraíso perdido y Paraíso. Cada una con su propio tiempo y estilo fílmico. Pero más allá de la estructura triangular del film, es su nombre lo que llama especialmente la atención. Se trata de una referencia cinematográfica que es fundamental al momento de analizar esta película. Tabú es también el nombre de una cinta muda de 1931, realizada por el director alemán Friedrich Wilhelm Monau, que en dos capítulos llamados a su vez Paraíso y Paraíso perdido, explora las consecuencias del colonialismo en la Polinesia francesa. El medio para esta exploración es, como ocurre así mismo en El fin de Gómez, una historia de amor atravesada por la tragedia y la dificultad. Así pues, se establece, incluso antes de ver el tabú de Gómez, un vínculo intertextual con la historia del cine. Yo sugiero que esa naturaleza intertextual, o en otras palabras, el diálogo cinéfilo que pone en marcha esta película es una de sus características más importantes, porque es a través de ella que el film despliega gran parte de su potencial crítico y artístico. En efecto, Tabú es una de esas películas que parecieron exigirle al público algo más que un simple acto de observación, no solo a razón de la incoherencia de sus partes o del ritmo inusual con que la historia es contada, sino a través de una invitación sutil a discutir sobre aquello que, haciendo homenaje a su propio nombre, no se nombra o se nombra a medias. Aquello que, en muchos sentidos, fue y sigue siendo Tabú. La sombra del colonialismo como condición histórica del pasado y del presente y la forma en que su imaginario permanece vigente en la sociedad europea contemporánea. La introducción o prólogo nos sitúa en un rincón del África colonizada, en algún momento entre finales del siglo XIX y principios del XX. Sabemos que se trata de este tiempo gracias a la composición de las imágenes, que encuentran su origen en la fotografía etnográfica y colonial europea y su imaginario científico. El protagonista de este fragmento es un explorador portugués sin nombre, que aparece quieto y de pie en el primer fotograma del film, como en una fotografía. Enseguida aparecen los nativos africanos, que están al servicio del explorador, y le ayudan en sus tareas. Esta secuencia está acompañada de una voz en off que nos cuenta los detalles de la historia. Pronto nos enteramos que la motivación del explorador no es solo científica, sino también personal, puesto que lo mueve el dolor producido por la muerte de su esposa, de quien constantemente tiene visiones. Aterrorizado por la certeza de que nunca escapará del tormento de su corazón, el explorador se suicida arrojándose a un lago donde habita un cocodrilo hambriento. Los nativos africanos, al presenciar la muerte del explorador, reaccionan de la siguiente manera. Algo en esta escena parece abiertamente falso, artificial. Los nativos danzan sin motivo aparente, como emulando un rito, como si alguien detrás de cámaras les indicara que era hora de hacerlo. Es en este momento cuando comienza a intensificarse el juego intertextual que nos propone Gómez. Las imágenes parecen imitar una auténtica película etnográfica, con sus protagonistas, los nativos, haciendo contacto visual con la cámara, como se aprecian tantos documentos visuales de la época. Sabemos, sin embargo, que la historia del explorador es ficticia, aunque el estilo fílmico pareciera indicar lo contrario. De modo que en el prólogo es posible detectar dos imaginarios que se mantienen constantes durante gran parte de la película. El colonialismo como exploración o cruzada científica, y el amor como tema en un ambiente salvaje o tropical. Con una rápida transición se avanza la primera parte del film, Paraíso Perdido. Este nombre, muy sugerente por su adjetivo, prepara al espectador para recibir una historia basada en dualidades. Lo ganado y lo perdido, lo que se merece y lo que no, lo que fue y ya no es. La primera escena nos muestra a Pilar, uno de los personajes centrales de la historia. Aquí, el juego de referencias vuelve a ramificarse. La primera parte del tabú original de Mournau, ambientada en Bora Bora, se llama Paraíso, y la segunda, ambientada en una isla que ya ha sufrido los efectos de la colonización, se titula Paraíso Perdido. La película de Gómez invierte esa estructura, y ese nuevo ángulo prepara el desarrollo de un tema principal, la persistencia de la mentalidad colonial en la sociedad europea contemporánea. A partir de aquí, las imágenes se trasladan a un lenguaje fílmico mucho más sobrio y realista, que tiene lugar en la Lisboa contemporánea. De la ficción pura del prólogo, se avanza a una ficción real en esta primera parte. El escenario se transforma por completo. De la selva tropical de aquel explorador intrépido, se pasa a una capital europea de edificios modernos y uniformes. Esta primera parte nos presenta las historias entrecruzadas de tres personajes. Pilar, una mujer mayor, soltera y sin hijos, comprometida con su fe cristiana y distintas causas sociales. Aurora, una anciana ludópata con una personalidad histérica e impredecible. Y Santa, una emigrante de Cabo Verde que trabaja como empleada doméstica en casa de Aurora. Las tres son vecinas y viven en el mismo edificio. Pilar simpatiza con Aurora, de quien cree necesita ayuda profesional por estar deprimida, y tiene una relación accidentada con Santa, a quien no parece importarle la suerte de su señora y preferiría que Pilar no se entrometiese. Aurora, quien tiene una hija que vive en Canadá y que nunca aparece en la película, tiene a su vez una relación conflictiva con Santa, quien se opone a su adicción por el juego. Aurora culpa a Santa de todas sus desgracias, y se refiere muchas veces a ella como una presencia diabólica que afecta su vida a través de brujería o macumbash, como ella misma dice en portugués. Este triángulo femenino es importante porque pone en primer plano el conflicto de dos puntos centrales en cuanto al imaginario colonial portugués. Por un lado, el lusotropicalismo, es decir, la tendencia a asociar la empresa colonial portuguesa con una de carácter humanitario, que buscaba convertir el mundo al cristianismo de una manera pacífica en contraposición contra el estilo de colonización español, por ejemplo, y por otro, la lusofonía, un producto de los procesos de descolonización que sucedieron en la década de los 70, época en que Portugal pierde sus últimas colonias, y que trajeron una sensación de pérdida a la metrópoli. La esencia de esta última noción subyace en la idea de una comunidad transnacional, con Portugal y la lengua portuguesa como centro de gravitación, algo similar al concepto de hispanidad que tanto maneja el nacionalismo en España. En Tabú, Gómez presenta los vacíos fundamentales que estos conceptos presuponen en la realidad contemporánea de Portugal. La relación entre la metrópoli y sus excolonias, por ejemplo, sigue siendo de servidumbre, y la interacción entre europeos y africanos es, cuando menos, complicada. Santa, por otra parte, a diferencia de Aurora y Pilar, no sabe leer ni escribir muy bien, y lo poco que lee es una edición juvenil de Robinson Crusoe, un texto capital en cuanto al imaginario colonial en la literatura. El resto de esta primera parte se ocupa en los pormenores de cada uno de estos tres personajes, sus rutinas, preocupaciones y desencuentros, en medio de una Lisboa que no se presenta turística, sino crudamente funcional, lo cual es extraño en una capital europea tan atractiva. Cada una de ellas pareciera asumir un rol un tanto pintoresco, Pilar como cristiana ejemplar, siempre preocupada por el prójimo, Aurora como una gran dama en decadencia económica y mental, que de algún modo sigue representando el proyecto colonial portugués, vivo a través de las formas contemporáneas de dominar el pasado, y Santa como una presencia extraña y marginal, que no logra corresponder del todo a la lógica del mundo en que se encuentra. Con la muerte de Aurora se abre camino a la segunda parte del film. En Paraíso Perdido, Luca es un viejo que vive solo en un ancianato a las afueras de Lisboa, y que después de ser contactado por Pilar, no alcanza a llegar al encuentro de Aurora antes de su muerte. En Paraíso, por otra parte, Luca es un migrante italiano que, en busca de aventuras, parte a África en la década de los 60 y se cruza en el camino con la joven Aurora, que estaba recién casada y además embarazada de su marido. Con su historia, la narración se traslada a un nuevo plano, cuya base es un ejercicio de reconstrucción de memoria, el pasado de Aurora del África colonial al pie del imaginario Monte Tabú. Luca comienza su historia con una frase sencilla que despierta el asombro de Pilar, pero deja notablemente indiferente a Santa. Antes de seguir, me gustaría detenerme un poco en el significado de esa indiferencia. La crítica ha sugerido que se trata de un elemento importante de la película, puesto que se repite varias veces, pero siempre dirigido hacia la población africana, que es retratada en un estado de constante pasividad, sobre todo en la segunda parte del film. Esta neutralidad cumple una función de doble significado. Por una parte incluye a los nativos en la historia como agentes de acción, pero simultáneamente les niega la posibilidad de articular un discurso en términos emocionales, con lo cual resulta imposible acceder a su experiencia directa en el proyecto de la colonia. Queda claro, pues, que la perspectiva dominante es la de los colonizadores. Los nativos son retratados por lo general como parte activa del paisaje, como servicio doméstico y mano de obra, mientras que los eventos dramáticos y sentimentales están reservados para los europeos. En esta segunda parte se aprecia un cambio en los recursos técnicos de la película. Se pasa a un formato de 16 milímetros, cambian los efectos de sonido, se suprimen los diálogos y solo la voz de Luca orienta la narración. El papel de la música como elemento conductor de la historia aumenta. Esta movilización de recursos por parte de Gómez tiene dos objetivos claros. El primero, conectarse con el film de Murnau a través de la alusión directa al cine mudo, y segundo, establecer un diálogo con el imaginario del cine clásico de Hollywood situado en África a través de la introducción de arquetipos bien conocidos en la industria fílmica propia de este periodo. Así pues, Gianluca reproduce el clásico modelo del amante extranjero y aventurero que gusta de las mujeres, el alcohol y los juegos de azar, mientras que Aurora ejemplifica a la clásica esposa ejemplar, cultivada e inteligente, que se dedica a la cacería y a enseñarle a los nativos cómo leer y escribir, y que de pronto se halla en medio de un conflicto amoroso que pone a prueba su integridad moral. La historia de amor entre ambos, prohibida y contrariada desde siempre, tiene lugar en medio del exotismo africano, llenando otro de los lugares comunes del cine clásico de Hollywood, en donde las historias de amor y la selva hacen parte de un mismo juego. Interesante resulta la forma en que Gómez invierte los temas con respecto al film de Murnau. Si, por una parte, la desgracia de la pareja del tabú original tiene lugar en fuerzas externas, en el tabú de Gómez se trata de una desgracia inducida por sus propios protagonistas, movidos por la fuerza de sus deseos, con lo que el relato pasa a ser egocéntrico y culposo. Visto así, se hace visible el sentido que tienen los nombres de las partes que componen la película. El pecado cometido por la pareja de amantes desembocará en la pérdida del paraíso, aquí entendido como la colonia africana, en donde los protagonistas llevan una vida idílica, gozando de una posición social privilegiada y del servicio constante de los nativos. El paraíso perdido, por otra parte, se traduce como el presente de Portugal, marcado por la pérdida de sus colonias. Los cambios técnicos de la segunda parte favorecen esta interpretación. De las imágenes sobrias y un poco estáticas del principio, se avanza a secuencias rápidas, donde los protagonistas recorren y disfrutan del paisaje en carros y motos. El contraste entre las emociones de los personajes es contundente. Si en Paraíso perdido nadie parece estar satisfecho con su vida, en Paraíso la sensación de alegría y bienestar es más que evidente, lo que refuerza la idea de África como un lugar afrodisiaco para los europeos. La narración de Gianluca, sin embargo, no invita al público a identificarse con su historia de amor, sino que se dedica simplemente a narrar, mientras que las imágenes y los sonidos, muchas veces evocados de manera plástica y artificial, parecen exponer la naturaleza ficticia de la historia que se cuenta. Para el espectador no es fácil procesar este estilo narrativo que desafía a las estructuras tradicionales. Lo cierto es que Taboo no se esfuerza por ser percibida como una película clásica en el sentido tradicional de la palabra, incluso teniendo el cine clásico como base. En esta segunda parte, la trama avanza hacia el final cuando los amantes, atormentados por la encrucijada en que se encuentran, deciden escapar con Aurora en avanzado estado de embarazo. Mario, amigo de Gianluca y leal al marido de Aurora, los alcanza y trata de impedir el escape. Aurora reacciona y le dispara, causándole la muerte. Enseguida, Aurora entra en labores de parto y es llevada a una aldea cercana donde la asisten las mujeres del lugar. Ante la dimensión de los eventos, Gianluca decide llamar al esposo de Aurora, quien más tarde se la lleva a ella y a su hija recién nacida, separando para siempre los amantes que nunca más volverán a verse. En la escena siguiente se escucha una nueva voz en off que no pertenece a Gianluca. Se trata de una transmisión de radio en la que la muerte de Mario es falsamente atribuida a los rebeldes independentistas africanos, convirtiéndose en la causa definitiva para el inicio de la guerra colonial. Esta noticia constituye la primera vez que escuchamos la voz del otro africano, una voz que, sin embargo, no le corresponde en absoluto por estar abiertamente manipulada y ridiculizada por su falsedad, además del propósito maligno que se oculta detrás de ella. Una vez más se impide, entonces, la articulación del discurso sentimental de los nativos africanos. Finalmente, la historia termina con la lectura en voz alta de la última carta que Aurora le escribe a Gianluca, en la que le pide que nunca revele al mundo los monumentales crímenes que cometieron, pero cuidándose de no mencionarlos jamás, dejando ese vacío abierto a la interpretación. Más allá de los innovadores recursos de Gómez en esta película y su arsenal de referencias fílmicas, literarias y musicales, Tabú constituye en esencia un testimonio crítico de la presencia de Portugal en sus territorios ultramarinos y sus consecuencias directas en la sociedad portuguesa de hoy. El propósito de esta crítica no radica, sin embargo, en denunciar el colonialismo, sino a su imaginario, que se sostiene y se perpetúa a través del lenguaje que el mismo Gómez utiliza para dar forma a su historia. Por esta razón, me parece, esta película no se preocupa tanto por tener una base completamente realista y no profundiza en los aspectos éticos del fenómeno colonial. Gómez utiliza una historia imaginaria, en un país imaginario y en circunstancias imaginarias, que sin embargo dialogan con un imaginario que es real y que hace parte de la realidad de la cual el mismo director proviene. La naturaleza irónica del retrato que ofrece Tabú, una obra que a veces produce risa o desconcierto, podría interpretarse como un arma fílmica de doble filo. Por un lado, muestra que el cine ha hecho su parte al momento de eternizar una serie de discursos sobre el colonialismo y por otro, que el mismo puede convertirse en un efectivo vehículo de discusión si los temas son tratados de cierta manera. Esta lectura, por otra parte, dada la esencia fragmentaria y dinámica de Tabú, no pretende, no puede pretender, ser definitiva. La dificultad que implica pensar este film se amplifica ante la intención de asignarle una lectura absoluta. En ese sentido, la tarea crítica continúa, pues al tratarse de un testimonio abierto y provocador como aquellos absurdos periódicos brasileños, su dimensión y su alcance seguirán ocupándonos al momento de rastrear el presente del cine de autor contemporáneo.